La muerte de la princesa Diana ha sido uno de los sucesos que mayor impacto han causado alrededor de todo el mundo. Debido a la relevancia de Lady Di, así como a la repentina forma de su muerte, su partida fue un hecho muy doloroso. Fue el 31 de agosto de 1997 cuando Diana falleció a los 36 años de edad en París, Francia. Su muerte fue consecuencia de un accidente automovilístico, el cual generó una conmoción nunca antes vista en todo el Reino Unido. Oficialmente, la muerte de Diana se dio luego de que el conductor del auto, Henry Paul, perdiera el control del mismo por ir a gran velocidad. Lamentablemente, las heridas ocasionadas a causa de este accidente terminaron provocando la muerte de Lady Di. Sin embargo, desde la década de los 90 han existido varios mitos que están relacionados con la muerte de la princesa Diana. Uno de estos mitos indica que fue la familia real británica la que se encargó de planear la muerte de Diana. Según se dice, agentes del M-16, los servicios secretos británicos habrían sido quienes hicieron cargo de orquestar la muerte de Diana. De acuerdo con esta teoría, Diana se convirtió en una persona incómoda relacionada con la familia real. E incluso hay versiones que dicen que la familia real planeó la muerte de Diana para que ella no hablara sobre una supuesta red de tráfico sexual dentro de la realeza. Otro mito tiene que ver con la entonces pareja sentimental de Diana, Dodi al-Fayed. Esto debido a que algunos afirman que enemigos de Mohamed al-Fayed, padre de Dodi, buscaban venganza. Fue así que dichos enemigos habrían buscado la muerte de Dodi, quien viajaba en el mismo vehículo que Diana aquel día de 1997. La muerte de Diana también se le ha adjudicado a la prensa, pues muchos consideraron que el auto tuvo el accidente debido a la persecución de paparazzis. Sin embargo, esa versión quedó descartada por la misma justicia británica, la cual determinó que eso no fue una causa directa del accidente. Otro de los mitos más increíbles indica que fue la misma princesa Diana quien, con la ayuda de la familia de Al-Fayed, fingió su muerte. Esto con la intención de escapar y mantener una vida que estuviera alejada de los medios de comunicación. Pese a todas estas versiones, lo cierto es que ninguna de ellas ha logrado ser confirmada alguna vez, y la mayoría han surgido debido al gran impacto que tuvo la vida de Diana. Para ser un ejemplo por fuera, también hay que serlo por dentro. Así lo dejó ver la princesa Diana en muchos aspectos, por eso su partida tolió en todo el mundo. En sus hijos, el recuerdo que tienen de ella es único. Fue la mujer que hizo de lado los protocolos de la realeza para crear a sus hijos. Incluso su primogénito, el príncipe William, sigue el modelo de su madre con sus hijos, vivir una vida ordinaria. Esta fue la manera inusual en la que Lady Di educó a sus hijos. De acuerdo con la experta en temas reales, Angela Mollard, la princesa Diana fue la primera madre de la realeza en cuidar de sus hijos de una manera diferente. O mejor dicho, normal. La princesa Diana fue la primera mamá real que sumergió a sus hijos en la vida ordinaria, señaló Angela a New Idea. Sin importar lo estricto de los protocolos, la princesa Diana siempre hizo lo posible para que sus hijos salieran. Fueron a parques temáticos, fueron a McDonald's, visitaron a las personas sin hogar, a pacientes con VIH, explicó la experta. Diana pasó de largo las reglas y sacó a sus hijos de la burbuja en la que vivían para ver la realidad. Ella los hizo conscientes de su posición privilegiada de una manera que nunca había ocurrido con las generaciones anteriores. De acuerdo con Mollard, los miembros anteriores de la realeza fueron inoculados del mundo. Esto repercutió de buena manera en el príncipe William, quien, junto con Kate, ha hecho un estupendo trabajo en la crianza de sus tres hijos. Están haciendo un trabajo tremendo al darle la infancia más normal posible, agregó. También influyen mucho las pasiones de Kate, como la fotografía y la educación infantil. Todo esto tiene que ver para que sus hijos tengan una vida más tranquila. Esto sin duda les ha ayudado mucho a tener una buena voluntad y una vida más normal. Esperemos que sigan así y sigan influyendo de manera positiva a otros miembros y al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!